El abogado Domingo Diogo dio a conocer si hay algún tipo de beneficio del Seguro Social si la persona que cotiza sufre un accidente y fallece. La gente que está asegurada, cuando hablamos de seguro, están hablando de seguro de Lins. Cuando la gente está asegurada, básicamente tiene un derecho, una vez que fallezca, por caso natural, ya sea muerte natural, por enfermedad o por edad, entonces el Seguro, tengo entendido que el Seguro le da facilidad de una caja, ¿verdad? Y los beneficiarios, por ejemplo, la cónyuga o el cónyugo, tienen derecho a una pensión vitalicia, ¿verdad? A consecuencia de la persona fallecida. Eso es lo que se da en ese particular cuando se habla de seguro. Pero cuando se trata de muerte por accidentes de tránsito, cuestiones peatonales, entonces ahí únicamente hay una posibilidad. Recuerden que todos los vehículos, todos los conductores, los vehículos que manejan tienen que tener un seguro. Hay dos tipos de seguro, el famoso seguro obligatorio, que solamente cubre a tercero, y el full, que es el completo. Ese completo cubre a tercero y a la primera persona que es el propietario del seguro, que es la víctima y el victimario, pues las dos cosas. En ese particular, cuando se trata de accidentes de tránsito, el seguro obligatorio, cuando fallezca la tercera persona, el seguro obligatorio cubre los gastos de la tercera persona. Pero eso hay un límite, yo creo que hay un límite de 5 mil dólares por ahí, cuando hay muerte, ¿verdad? Y hay culpables, la persona, el propietario del seguro. Cuando esos tipos de accidentes se dan y la persona no tiene el seguro, entonces el que causó el daño o la muerte tiene que cubrir. Asimismo dijo que en algunos casos la persona involucrada de causar el accidente puede mediar con los familiares de la víctima. Por lo general hay mediación, pero cuando hay muertos por medio es un poco más complejo. Cuando hay lesiones se pueden mediar, lesiones leves, a veces lesiones graves, se pueden mediar. Pero por lo general solo es posible cuando no hay agravantes por medio, que es lo que decía de toma de alcohol, bebida, cualquier tipo de sustancia que tenga la persona que causó el accidente. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.